Cada vez que hablamos me dice que quiere verme, loca por conocerme, solo piensa en ese día. Ver mi fotografía es lo que le daña a la mente, con el cuerpo que tiene dime quien no le daría. Llama de madrugada tan caliente como siempre, me habla de una manera que ni yo me atrevería. Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente, es que al igual que ella también pienso en ese día. Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía, y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita. Pero no le voy a preguntar, de escuchar su voz cuando se agita, por su manera de respirar. Puede imaginarme lo que está haciendo, si le hablo mal o se pone intranquila. Pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría. Puede imaginarme lo que está haciendo.